Gracias por esta oportunidad de estar en este momento comentando precisamente este anteproyecto de la Ley de Mecanismos Alternos de Soluciones de Conflictos en materia penal específicamente y bueno, poder compartir las experiencias desde los poderes judiciales que nos hemos reunido para comentar las experiencias exitosas, las razones de ser de esta reforma, de este proyecto y bueno, comentar las posturas que hemos tenido en ese sentido respecto a las tres preguntas que nos está manifestando precisamente en este anteproyecto. Y bueno, pues quisiera platicar un poco de la sede que consideramos debida ser la que lleve a cabo estos mecanismos alternos de solución de conflictos, que precisamente la práctica nos lo dice y bueno, pues que finalmente si uno de los principios más importantes de los mecanismos alternos es la inclusión, pues seríamos incongruentes si estuvimos excluyendo a una o a otra de las instituciones. No dudamos que Procuraduría, por supuesto que tenga la capacidad y la va a tener cuando tenga la experiencia, pero los poderes judiciales de los Estados llevamos algunos más de 10 años en esta parte de la práctica en mediación penal y justicia restaurativa, de la que bueno, seguramente es que ya no hablaremos tanto porque escuchamos las anteriores participaciones extraordinarias y creo que ha quedado muy claro esta parte de las bondades de los métodos alternos de solución de conflictos específicamente de la mediación penal y la justicia restaurativa que es la que pues finalmente participa de este anteproyecto y de lo que se trata es que estas experiencias que se tienen en los poderes judiciales la capacitación que se ha dado, que ahí me gustará también, bueno, quizás hacer una pequeña referencia que en los Estados nos hemos capacitado por más de 380 horas en justicia restaurativa y quizás es que todavía nos falte más. A mí esa parte de la capacitación me parece extraordinaria como lo han señalado, nosotros con estas 380 horas pensamos que todavía incluso nos pueda faltar y esta parte de capacitarnos aún más durante estos tres años, esas 100 horas nosotros tenemos la obligación de seguirnos capacitando cuando menos 30 horas al año todo el personal de los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa de los poderes judiciales. Finalmente, no es una tendencia que estos métodos alternos se vayan hacia procuración de justicia o se queden en sede judicial, yo creo que se trata de una justicia de proximidad de eso estamos hablando precisamente en que cada vez más ciudadanos mexicanos puedan tener acceso a las bondades de los métodos alternos de solución de conflictos y extender esas bondades hacia procuración de justicia, compartir, coadyuvar con ellos compartir estas enseñanzas, transmitir las experiencias que nosotros hemos tenido para que ellos también tengan esa capacidad de poder resolver esos asuntos en procuración de justicia. Y bueno, pues la temática sería que en la fase de investigación, como ya lo han dicho muchos de nuestros compañeros en la fase de investigación fuera la procuración, la procuraduría quien pudiera trabajar con estos asuntos en mediación penal y justicia restaurativa y ya cuando se judicialicen, sigamos siendo los poderes judiciales quienes hagamos uso o participes de esta mediación penal y justicia restaurativa. Y otra propuesta que también tenemos es, que nos parece que pudiera incrementarse en este proyecto sería que no solamente los delitos que se están manejando, delitos de querella o delitos patrimoniales sin violencia, sino como lo tenemos en muchos estados de la República y hablo especialmente del Estado de México, pero muchos estados lo tenemos incluso con delitos que tengan una pena, cuyo término medio hermético no excede cinco años. Esto que implica que podemos hacer uso también de las salidas alternas como la suspensión condicional del procedimiento a prueba y es importantísima la carga de trabajo que se ha llevado a cabo a través de estas salidas alternas pero no como finalidad última la despresurización, sino como sanar precisamente a cada una de las partes que han participado, que han sido dañadas en este conflicto por la comisión de un delito la víctima a quien ya se le da precisamente esa participación, como debía de ser, ya tiene voz ya se le reconoce, ya puede participar de estas bondades y sobre todo saber por qué ocurrió el hecho por qué a mí obtener respuestas, que es lo que la víctima busca en estos procesos y que sobre todo pueda en un momento dado llegar a tener un encuentro con el victimario por eso también es importante que si no se pudo hacer en la fase de procuración de justicia se puede hacer en la fase de judicial ¿por qué? porque 30 días consideramos que no es suficiente para que pueda llevarse a cabo un proceso de justicia restaurativa profundo ya que tratamos precisamente, como lo decían, con emociones tratamos con daños, tratamos con un desequilibrio al cual considero que no podemos buscarle como en la mediación un equilibrio en ambas partes la víctima está dañada por algo que ni siquiera tenía razón de ser que ella fuera víctima y el victimario con esa parte de responsabilidad que debe de reconocer para poder iniciar este proceso restaurativo son demasiadas cosas delicadas por las cuales se necesita mucha capacitación pero también se necesita más tiempo para poder llevar a cabo un proceso profundo de justicia restaurativa entonces si no se puede dar en sede judicial o quizás hay, perdón, en procuración o quizás ahí se pueda dar en algunos delitos donde no hay un daño profundo de emociones y el resto de los delitos que podemos utilizar la suspensión condicional, el criterio de oportunidad para esas salidas pero como está en el Estado de México en los artículos 21, 22 y 23 de la ley de mediación, conciliación y promoción de la paz social para poder tener acceso a estos beneficios o a estas salidas alternas debe de transitarse a la par con estos procesos restaurativos y nos ha dado mucho pero mucho beneficios y realmente hemos tenido resultados muy adecuados sobre todo porque llevamos una carga muy grande en sede judicial de resolución de conflictos el 60% de los asuntos que se llevan a cabo en el nuevo sistema acusatorio adversarial oral en materia penal se resuelven mediante estas vías alternas de solución de conflictos esas serían las partes por las cuales considero que debemos de abrirlo precisamente a coadyuvar no excluir a ninguno sino que sea tanto en procuración como en sede judicial donde podamos trabajar la retroalimentación por supuesto incluir a los poderes judiciales y sobre todo en mayor número de delitos que puedan tener acceso a estas bondades ¿por qué? porque la gente cambia de fondo yo creo que esa es la importancia de los métodos alternos el que realmente se logre un cambio en la actitud tanto del inculpado procesado o aún sentenciado que también trabajamos en ejecución de sentencias aún con delitos graves y sobre todo en adolescentes que podamos hacer que cambie su vida que quizás si no tuvieron una oportunidad en algún momento puedan en este momento tener la oportunidad de un cambio de vida ¿por qué? porque trabajamos como lo han dicho con la familia, con el propio imputado o sentenciado trabajamos con la víctima y con su familia con ese daño empoderarla, devolverle el control de su vida y trabajamos con la comunidad dañada que por fin también se le toma en consideración en esta parte y por último bueno pues comentar las mejores prácticas que ya hemos dicho y no sé si en este momento podemos comentar también la participación de los abogados o esperamos a las preguntas ¿sí? ¿lo puedo comentar? bueno, creo que la experiencia y la hemos tenido en muchos poderes judiciales que también lo hemos comentado es que los abogados en realidad se convierten en aliados y de otra forma si los excluimos se convierten en detractores de los métodos alternos cuando ellos ven que hay transparencia cuando ellos ven que realmente esto solamente tiene bondades porque no vamos a llevar a las partes que participan en un proceso de mediación, conciliación o justicia restaurativa hacia algo que no les convenga porque es nuestra responsabilidad como facilitadores el buscar precisamente que todos ganen que la parte que las partes que intervienen hagan un convenio que esté equilibrado que no tenga vicios de ninguna naturaleza y que además se participa multidisciplinariamente para que tanto el abogado pueda vigilar ese convenio como el psicólogo pueda ayudar en esta parte de las emociones el comunicólogo bueno, hay un equipo multidisciplinario que puede coayuvar entonces los abogados participan sí, con su presencia saben que tienen el derecho o no de estar presentes y de no participar y explicándoles bueno, a nosotros nos ha dado muchos resultados solo explicándoles cuál es la naturaleza entran a las sesiones de mediación, conciliación e incluso justicia restaurativa y cuando se dan cuenta de que el conflicto que realmente es de los dañados de los participados del inculpado o de las partes son dueños del conflicto y son los que participan y deciden la solución entonces se quedan tranquilos ven que finalmente estamos haciendo solamente beneficio para las partes e incluso se retiran de la sesión van a hacer algunas otras de sus actividades y regresan para estar ahí pero a las partes les da tranquilidad el hecho de saber que pueden contar con su abogado si es de mucha confianza y se sienten más tranquilos incluso esperando en la parte de afuera Muchísimas gracias Vamos al uso de la voz a la subprocuradora Mariana Benítez bienvenida subprocuradora a su casa tiene usted el uso de la voz Gracias Pues la verdad sí, sí me siento como en casa porque aquí estuve seis años Gracias senadores de verdad yo agradezco la oportunidad de que nos permitan dialogar sobre la importancia de aprobar esta ley ley que resulta ser imprescindible para la debida implementación del nuevo sistema de justicia todos sabemos que estamos hay estados que ya están aplicando el nuevo código nacional pero antes de ello ya transitaron al nuevo sistema de justicia hay otros que se van a incorporar en los siguientes meses PGR por lo que hace PGR empezaremos la implementación en dos o máximo tres estados en este mismo año y bueno todos los que están aquí estoy segura que conocen a la perfección el sistema de medidas alternativas creen en él como nosotros lo creemos como un gran despresurizador del sistema de justicia penal y por lo mismo estamos aquí para abonar en la discusión de esta ley ley que bueno en la que PGR participó con otras instancias y desde luego con con el compromiso de seguir colaborando en su elaboración desde luego supongo habrá aspectos que los propios técnicos puedan enriquecer en este en este debate y y yo simplemente decir que bueno nosotros estamos más que que disponibles para para apoyar las las propuestas que se sumen yo en realidad lo que venía a decir es además de hablar del compromiso de aprobarla y que y que agradezco que estén haciendo este tipo de audiencias sí 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 pedir que se precisara porque yo creo que es una cuestión de precisión lo que refería la abogada en lo que PGR cree nosotros no podemos excluir no creo que se diga sí tal cual en la ley pero bueno si es necesario precisarlo hay que hacerlo excluir la sede judicial me parece que desde luego hay que aprovechar tanto las capacidades y las habilidades que ya se han desarrollado a nivel en los estados a nivel de sede judicial como el aprendizaje la experiencia y todo todo el avance que han tenido muchos estados y desde luego que también que quede claro que el hecho de no excluirlos no significa que los las entidades federativas puedan optar por una u otra es decir que si ya tengo en sede judicial mecanismos alternativos entonces ya las procuradurías no van a tener creo que eso también hay que dejarlo muy claro porque no es la idea tampoco la idea es que en toda esta en todo el proceso dependiendo de las etapas y de las fases se pueda facilitar la la mecanismos alternativos tanto ante el ministerio público como ante la autoridad judicial entonces yo creo que si se hicieran esas dos precisiones muy claras quedaría mucho mejor el texto de la ley y desde luego además del texto la operación de estos mecanismos alternativos que muchos estados y a nivel federal va a ser algo novedoso va a facilitar entonces yo quiero dejar claro que la posición de PGR es que si se contemple una precisión de esa naturaleza eso es todo lo que quisiera decir gracias Muchísimas gracias a su procuradora por su intervención agradecemos a la PGR la colaboración y el entendimiento que hemos tenido para la construcción de este dictamen en el entendido de que es una iniciativa que presentó el presidente de la república y a la cual el seno de la república le dio la prioridad debida en el entendido insisto de que se trata de una pieza fundamental para la implementación del nuevo modelo a continuación tiene el uso de la voz la nuestra Marisol Flores Rivera Adelante por favor Buenas tardes agradezco la oportunidad y el espacio que nos permiten exponer cual es nuestra postura nosotros desde el estado de Coahuila si quisiera comentar que a partir de la reforma de junio del 2008 en Coahuila se creó la ley de procuración de justicia en noviembre de ese mismo año y se previó desde entonces la figura de la justicia restaurativa con intervención de facilitador dando pie al procedimiento de mediación penal cabe señalar que como ya lo comentaba la maestra Marta Camargo en el estado de Coahuila también en la sede judicial ya desde años anteriores se contaba con un centro estatal de medios alternos de solución de conflictos que podía conocer de los asuntos de índole civil mercantil familiar y penal sin embargo considero que por desconocimiento de la gente yo creo que eso es algo que todos compartimos la falta de sensibilización y de que sepan cómo operan realmente los medios alternos de solución de conflictos no llegaban asuntos de índole penal al centro estatal del poder judicial entonces esto empieza a funcionar con la materia penal hasta que empieza a trabajarlo en la procuraduría por nosotros por nuestra parte la postura para que se quede en sede ministerial es estamos de acuerdo en que se quede en sede ministerial por algunos casos por algunas razones el año pasado en mayo del 2013 se hizo una reforma precisamente atendiendo a que en sede judicial no había casos de índole penal porque la gente cuando acude a denunciar al primer lugar que llega es a la procuraduría entonces se trataba de evitar que la gente anduviera tocando puertas o estarlos enviando a otras instancias y ya estaban en la procuraduría ya estaban en las agencias del ministerio público que fuera ahí donde se les tratara donde se aplicaran los medios alternos de solución de conflictos hubo una reforma en mayo del año pasado en donde se da la exclusividad a la ley estatal de medios alternos de solución de conflictos para que solamente la procuraduría conozca de la materia penal y sea el centro estatal del poder judicial que se enfoque en todo el resto de las materias entonces nuestra postura hasta ahorita es la misma y es en base a que ha funcionado tenemos una excelente coordinación con el centro del poder judicial hay muy buena coordinación hay muy buena relación de trabajo y hasta ahorita nos ha funcionado que nosotros nos enfoquemos a desahogar todos los asuntos en materia penal y que ellos se encarguen de los asuntos en materia familiar mercantil y demás en cuanto a otra de las preguntas a lo que podemos nosotros aportar en cuanto a la intervención de los abogados no sé si de una vez puedo aprovechar para comentarlo en Coahuila nosotros permitimos que los abogados entren a las sesiones siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo o ambas partes vayan con sus representantes esto es para cuidar que ninguna de las partes se encuentre en desventaja pero obviamente previo a esto hay una sensibilización en la que se le explica a detalle a los abogados en qué consiste el procedimiento para cuidar que no vayan a entorpecerlo sabemos que con estos medios alternos lo que buscamos es que el poder esté en las partes ni siquiera en los facilitadores que ellos solamente ayudan a crear estos puentes de comunicación entonces sensibilizamos mucho a los abogados en ocasiones los abogados prefieren quedarse afuera y les damos esa pauta les explicamos a los intervinientes de que ellos pueden salir a consultar pueden suspender pedir que se detenga el procedimiento para que consulten en caso de que tengan una duda antes incluso de firmar el acuerdo pero si les explicamos a los abogados que no pueden tener una intervención porque es cierto que es necesario tener de aliados a los abogados es cierto que tienen que estar convencidos y apoyar los medios alternos pero si nos vemos a la práctica no todo mundo lo hace hemos lidiado con abogados que a lo mejor porque tienen una amplia experiencia y porque tienen una preparación muy distinta a la naturaleza de lo que son los medios alternos siguen renuentes a esto entonces desde el momento en el que entran ya le están diciendo a su representado que no acepte ya lo están aconsejando a veces con una mirada con una levantada de ceja y dejamos de una manera indefenso al facilitador porque no puede opinar porque no puede sugerir porque a lo mejor si hace un comentario se puede pensar que está del lado de alguna de las partes entonces si cuidamos mucho esos detalles en Coahuila el año pasado iniciamos con el sistema acusatorio penal en una región nada más del estado y nos enfocamos mucho en crear foros y conferencias especialmente para los abogados litigantes sobre cuál era el papel de los medios alternos en el nuevo procedimiento en el nuevo sistema acusatorio penal entonces en cuanto a eso yo creo que pues si es importante dejar muy claro y precisar muy bien que los abogados pueden acompañar a las partes pero que no pueden intervenir no pueden intervenir en las sesiones y pues bueno que las partes pueden suspender o pueden pedir tener la asesoría o aclarar alguna duda pero que no entren porque yo creo que carecería o romperíamos con la naturaleza de lo que son los procedimientos alternos reitero que la postura de la procuraduría es que se quede en sede ministerial y quiero comentar esto porque así lo estamos trabajando en nuestro estado no estamos en total desacuerdo en que ya en la fase de judicialización se pueda conocer el poder judicial sin embargo en la práctica lo está llevando a cabo la procuraduría hasta ahorita hemos tenido éxito en esto ¿por qué? porque no tenemos roces con el poder judicial porque el poder judicial se está encargando de otras materias porque nosotros estamos conociendo el juez de control incluso nos ha enviado ya asuntos a nosotros entonces creemos que así podemos funcionar sin embargo bueno estamos abiertos a la postura de que tal vez solamente en fase de investigación puedan conocer la sede ministerial a las procuradurías y posteriormente bueno lo que son los centros de la sede judicial por mi parte es todo muchísimas gracias muchísimas gracias tiene a continuación el uso de la voz el maestro Ives Sobrano adelante por favor Ives Sobrano gracias bueno muy buenas muy buenas tardes primero que nada quiero agradecer a los miembros de esta comisión a los senadores que la integran especialmente a usted senador Roberto Gil por la invitación que nos realiza para participar en este ejercicio democrático e incluyente bueno primero que nada en mi intervención quisiera comentar algunos puntos específicos de la ley del anteproyecto de ley que se presenta y lo voy a mencionar refiriéndome a algunos artículos en específico primero me gustaría comentar algo con reflexión al artículo décimo en donde vemos que se menciona en el primer artículo que el ministerio público será la persona que orientará al denunciante o creyente sobre los mecanismos alternativos por ahí el comentario que yo podría realizar es relacionado a que muchas veces el agente del ministerio público no tiene el conocimiento suficiente para brindar una explicación que realmente convenza las partes de que la mejor opción para poner fin a su conflicto penal es la justicia alternativa entonces la propuesta que nosotros haríamos sería que fuera el agente del ministerio público quien derivara a un especialista o un facilitador para que a su vez él diera esa explicación y que la persona ante él decidiera o no la participación en mecanismos alternativos a su vez dentro de ese mismo artículo en el siguiente párrafo tenemos que se comenta que el ministerio público podrá derivar el asunto al órgano correspondiente ese podrá pudiese llegar a ser peligroso en el sentido de que deja una facultad potestativa o discrecional a los agentes del ministerio público para derivar aquellos casos que ellos consideren que deben de irse y aquellos que no asumirlos ellos por conciliación que sabemos que muchas veces igual no tienen la capacidad suficiente para realizar la capacitación más bien suficiente para realizar este tipo de audiencias y como ya lo referen aquí pues esta cuestión del cigarrito etcétera ahorita regreso y espero que ya estén arreglados pues se da incluso ya platicando con otras personas de estados como hidalgo me referían que pocos casos les están llegando incluso a justicia alternativa porque muchos los están conciliando los agentes del ministerio público que si no se cuenta con la capacitación suficiente no llegan al fondo del conflicto penal y únicamente resuelven pues las cuestiones que quedan por encima entonces esos serían dos planteamientos en ese sentido otro planteamiento es en el artículo 13 que no establece un número límite de invitaciones que se puedan realizar a la persona que se está requiriendo que acuda a mediación entonces nuevamente se deja mucha discrecionalidad al facilitador para decir en unos casos puedo mandar una en otros casos puedo mandar tres o cinco o cuantas voy a enviar entonces pudiese ser que además a un lado que dice por ahí que se debe asegurar la transmisión de la información pudiese haber un cuello de botella ahí donde mientras no asegure la transmisión de la información el asunto esté vigente por tiempo indeterminado hasta que localice a la persona o hasta que la persona decida acudir entonces creo que debe establecerse un número límite de invitaciones y que si la persona no acude se entienda que no quiere participar en los procedimientos alternativos y que desea otra vida bueno en la cuestión del artículo 18 relacionado con el tema de los abogados que se ha tocado varias veces aquí no estoy vaya no tengo una postura definida tengo la postura que nosotros utilizamos en el estado de Tamaulipas que permitimos que los abogados se integren a las sesiones de mediación siempre y cuando no intervengan en ellas esto nos ha funcionado mucho porque es preferible que el abogado entre y vea que no hay nada de malo dentro del procedimiento de justicia alternativa a dejarlo fuera y que en determinado momento lo que él hace pues es asesorar a su cliente decirle sabes que di que no quieres mediación di que no quieres conciliación y vamos a continuar por el procedimiento entonces es mejor tenerlo dentro y tenerlo como aliado a tenerlo en contra y que en determinado momento la recomendación inmediata sea mejor a esa vía no vayas entonces ese sería comentario en el artículo 18 y por último bueno el artículo 20 un comentario en donde dice que el facilitador deberá clarificar ciertos puntos ahí que deberá modificar la comunicación de negativa positiva utilizar el deberá puede ser peligroso porque muchas veces no depende de él el hacerlo sino de las partes que a veces por el conflicto que traen es imposible lograr a lo mejor cambiar el tipo de comunicación que se genera entonces ahí se utilizaría yo un término digamos podrá llevar a cabo ese tipo de o poder utilizar ese tipo de herramientas ahí es artículo 20 en el segundo paro en relación a la conciliación en el artículo 24 se habla ahí de que el facilitador podrá presentar alternativas de solución diversas igual en el artículo 26 se menciona que el facilitador podrá proponer la alternativa más viable para la solución de la controversia ahí el comentario nada más sería poder agregar un párrafo más en donde diga que las partes al final tienen la libre determinación sobre si adoptar esas posturas o no adoptarlas porque pareciera que se va a convertir en un juez que la decisión que él proponga será la que tendrán que acatar las partes entonces creo que sería bueno ahí agregar un párrafo más en donde se diga las partes como quiera podrán decir en determinado momento no me parece lo que está recomendando el conciliador y no aceptarlo eso sería un comentario en cuanto a ese artículo en cuanto a la segunda proposición que se hace que son en cuanto a las mejores prácticas de las entidades federativas que podrían ser retomadas por esta ley creo que bueno una de ellas en la cual coincidimos con la procuradora Mariana Benítez es en relación que se debe de ser muy claros y decir que todas las procuradoras del país tienen que contar con sus centros de justicia alternativa no es válido que se argumente falta de recursos o que se argumente falta de capacidad en cuanto a capital humano para no hacerlo son el primer contacto con el conflicto penal son el primer contacto que busca la ciudadanía y entonces las víctimas de los delitos tienen el derecho de inmediatamente poder acceder a estos mecanismos para que se les repare el daño de manera inmediata creo que esa es una buena práctica que se debe de retomar en la ley para hacerlo propuesta en un futuro igual hacer a lo mejor el comentario en la ley de decir que se debe de contar con esas unidades de atención temprana que han funcionado excelente en todo el país igual obligar a las procuradorías a que sus modelos de gestión que generen esto podría ser a lo mejor no dentro del texto legal en sí pero a lo mejor en un artículo transitorio donde todos los modelos de gestión que se generan en las procuradorías deben de tener la tendencia a privilegiar la justicia alternativa por otras vías de solución tradicionales que ya conocemos igual consideramos que un punto importante que ya incluso se ha tocado en cuestión de defensores y agentes del ministerio público creo que también deben incluirse a los facilitadores de justicia alternativa en donde su sueldo y su remorganización económica sea similar si no es que igual a la de los agentes del ministerio público porque ya en la práctica vemos que los facilitadores hacen un gran esfuerzo y a veces tienen incluso mayor carga de trabajo que agentes del ministerio público entonces consideramos que eso debe de reconocérseles y debe de remunerárseles del mismo modo muy bien en cuanto a la a la cuestión de la sede en donde debe de estar ahí únicamente bueno nosotros en Tamaulipas lo que hemos hecho y ahorita quisiera aportar algo de respecto a la pregunta que hizo en la audiencia anterior señor senador en relación a que bueno la experiencia de Tamaulipas es que hasta la hasta la etapa en donde se judicializa la investigación conoce la procuraduría posteriormente conoce el poder judicial esto nos ha funcionado muy bien ya hemos tenido casos en donde operamos ambos en donde por ejemplo nos tocó un caso en particular una audiencia de formulación de imputación el imputado ahí en plena audiencia comenta y dice yo siempre me quise arreglar pero a mi mi abogado nunca me dijo que yo tenía esa posibilidad entonces inmediatamente el juez ahí los remitió al centro de justicia alternativa del poder judicial solucionaron su controversia penal y llegaron a un acuerdo reparatorio entonces creo que contar con ambas con ambas sedes es algo positivo porque es una doble posibilidad de acceder a los mecanismos alternativos quizás en una primera etapa la persona diga no quiero no estoy preparado en este momento a lo mejor sigo molesto pero después pudiera ser que cambiara de opinión y pues habría que brindarle esa posibilidad igual creo que un punto importante es ahí dejar muy claro por la cuestión que usted mencionaba de recursos de infraestructura de capacitación yo si considero que el órgano rector de los mecanismos alternativos en materia penal debe de estar en la procuraduría obligarnos a que deban de tener su órgano sus centros fortalecidos pero no excluir al poder judicial por ello entonces digamos que la labor de certificación en mecanismos en materia penal las puede realizar este órgano las materias de supervisión las puede realizar este órgano y de ese modo privilegiar el hecho de que la procuraduría se convierta en un órgano especializado en mecanismos alternativos en materia penal eso privilegiaría también el hecho de que pues vemos que el futuro del país tiende a que cada vez sean más específicas las profesiones y las capacitaciones que se brindan entonces podríamos en este modo también privilegiarlo en esta materia y bueno comentar también que en nuestra experiencia consideramos que igual como se ha mencionado en esta mesa que gran parte de los asuntos los conoce la procuraduría sin embargo debemos de contar con el apoyo siempre del poder judicial y creo que reconociendo lo que comentaba aquí la magistrada Marta Camargo hay muchos poderes judiciales que tienen una vasta experiencia en mecanismos alternativos incluso hay poderes judiciales que tienen centros que han hecho una labor maravillosa fuera de sus funciones este torales y que creo que ellos pueden ser para muchos estados un gran apoyo en capacitación en diseño de modelos para que precisamente las procuradurías tengan sus centros de mediación porque precisamente donde casualmente en donde hay centros muy fuertes de poder judicial a veces las procuradurías se han rezagado como diciendo bueno ya lo hacen ellos dejémoslo así entonces yo creo que puede ser un gran apoyo los centros de poder judicial que ya tienen fuerza y que tienen un reconocimiento social para animar a sus procuradurías a que tienen que hacer lo propio también eso es mi participación en cuanto a lo que corresponde al tema Muchísimas muchísimas gracias tiene a continuación el uso de la voz Carla Canelli Villanueva por favor adelante Buenas tardes de parte de la Secretaría Técnica agradezco la oportunidad de compartir nuestra postura respecto a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Consideramos que se construye un instrumento jurídico muy sólido ya que contiene los principios que de manera transversal van a regir estos mecanismos alternativos así como por primera vez en el país se homogeniza una certificación para que todos los facilitadores cuenten con unos estándares mínimos de capacitación y que ésta sea renovable lo cual va a determinar que se cuente con un servicio de calidad y homogéneo en todo el país también respecto a si hay alguna mejor práctica que pudiéramos retomar de las entidades federativas una propuesta sería que sea retomada el poder acceder a una mediación o una conciliación o a una asamblea restaurativa sin la necesidad de presentar querello denuncia estamos hablando de una ley que rompe paradigmas y que le permite a la víctima tomar la decisión de irse a un producimiento penal ordinario o acceder a uno de estos mecanismos alternativos en la propuesta inicial presentada por el poder ejecutivo manifestaba la posibilidad de que se presentara que se accedieran estos mecanismos directo al órgano sin necesidad de presentar una denuncia o querella porque considero que es tan importante esta posibilidad ahorita les voy a mostrar unos números del estado de Chihuahua el cual desde el 2007 inició con la implementación de esto en el cual la víctima sin necesidad de ir a poner una denuncia o una querella en contra de una persona puede resolver su conflicto penal sin hacer que el conflicto escale recuerden que ahorita estamos hablando de una nueva ley de una nueva forma de responder al conflicto penal y si obligamos a una víctima a que para poder tener acceso a estos mecanismos presente una denuncia o querella entonces estamos obligándola a participar en un procedimiento penal que quizá la misma no lo requiere entonces yo no digo que no se presente que exista la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos sin presentar denuncia o querella y que sea el poder de autodeterminación de la víctima quien decida si lo hace o no no se le dejaría en un estado de indefensión toda vez que se pueden practicar las diligencias necesarias como es un certificado previo de lesiones como puede ser tomarle fotografías o enviar a hacer un pericial respecto a los daños esto estamos hablando de delitos menores como lo contempla la iniciativa sin embargo si es una buena práctica que yo les puedo mostrar porque en el estado de Chihuahua durante el periodo del primero de enero del 2007 al 31 del mayo del 2014 se han atendido en el solo municipio de Chihuahua 56 mil 155 casos de esos 56 mil casos solo el 85% no se ha presentado denuncio o sea la mayor parte de los casos resueltos a través de estos mecanismos son sin denuncio o querella solo un 15% han entrado por parte del ministerio público cuando se inicia este procedimiento entonces quiere decir que la víctima el ciudadano no requiere que nosotros lo obliguemos a que presente una demanda en contra de otra persona estamos hablando de que el principal fin de los medios alternos no es la expresurización del sistema de justicia penal esta es una consecuencia y la hemos visto y los números son claros pero el fin es la cohesión social una reparación del daño y una satisfacción de los intervinientes en el caso y si yo como víctima no considero que debo demandar citar o demandar a mi hermano o a mi ex socio o a mi vecino pero si me quiero sentar a dialogar con él mi conflicto penal que tenga la posibilidad de hacerlo el estado está cambiando y en la propuesta inicial del ejecutivo permitía que se accediera sin querella o sin denuncia entonces creo que este es un punto importante que se puede retomar ahorita los anteriores compañeros hablaban de no cerrar puertas me sumo a no cerrar puertas y en este sentido daba la propuesta que retomemos lo que establecía el ejecutivo de manera inicial que también se pudiera acceder sin querella o denuncia les puedo decir que en el municipio de Chihuahua cuenta con aproximadamente 820 mil habitantes de estos el 13.70% ya accedió a los mecanismos alternativos de solución de controversias y de esos un 10% de todo el municipio de Chihuahua accedió a ellos sin querella y sin denuncia entonces yo estoy hablando de una buena práctica que con números nos permite ver que estamos abriendo puertas con esta posibilidad respecto a la posibilidad de la sede si va a estar en poder judicial o en procuraduría retomo lo que decían la subprocuradora e ipsoberón en el sentido de que se tiene que establecer la obligatoriedad de que las procuradurías cuenten con órganos de justicia alternativa si no establecemos esa obligatoriedad los estados van a decir que no tienen recursos que no tienen personal que quizá ahorita no están preparados que el poder judicial se haga cargo y yo creo que es momento de que en el país se asuman las responsabilidades en cada una de las instituciones y además le demos al ciudadano lo que requiere y el ciudadano requiere que su conflicto no escale que cuando lleguen con nosotros les demos una respuesta por lo tanto que el órgano jurisdiccional si participe pero una vez que ya se judicializó el caso mi propuesta sería que ya una vez que se vinculó al imputado a proceso entonces ya en ese momento pudiera el juez de control enviar el caso a los centros de justicia alternativa de los tribunales entonces podría ser concurrente pero que se establezcan tanto los lineamientos de certificación los lineamientos con los cuales va a trabajar el poder judicial un capítulo que ahora si un capítulo que como lo hace con procuraduría lo hace con tribunal si es que esto se hace concurrente pero de ninguna forma permitir que las procuradurías hagan a un lado esta responsabilidad que tienen con el ciudadano de atender su conflicto de primera mano y por último para concluir la intervención retomando lo que consideraban de la participación de los abogados en el estado de Chihuahua los abogados no entran a las sesiones de justicia alternativa lo que sucede es que una vez que realizan el convenio el convenio pueden salir y revisarlo con los abogados para que estos verifiquen si las condiciones son correctas y si están de acuerdo con que su representado firme este convenio pero por la naturaleza de las sesiones que se tratan emociones se tratan sentimientos las partes hablan cosas que quizá ni es con sus mismos abogados hablas porque es de total confidencialidad considero que se verían afectadas estas condiciones además de que el facilitador es la única herramienta técnica con la que cuenta para pedirles a los abogados que no intervengan entonces necesariamente la ley debe de contener que los abogados no estarán presentes dentro de las sesiones pero que si las partes puedan revisar el convenio o el acuerdo antes de ser firmado pero si consideramos que no deben de estar presentes en las sesiones gracias muchísimas gracias maestra Carelli Villanueva tiene el uso de la voz a continuación don Pascual Hernández por favor magistrado muy buenas tardes ciudadanos senadores de la república integrantes de la comisión de justicia don Roberto Gil doña Areli Gómez muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en esta audiencia pública tan importante traigo el saludo del magistrado presidente del tribunal superior de justicia del distrito federal que también lo es de la comisión nacional de tribunales superiores de justicia de los estados unidos mexicanos el doctor Edgar Elías Azar comentarles que el pronunciamiento que ahora expondré ha tenido en cuenta los pronunciamientos planteados por tribunales superiores de justicia de diversos estados incluyendo Coahuila incluyendo Chihuahua y el propio distrito federal a lo largo del articulado del anteproyecto de decreto se desaparece la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias penales en sede judicial y esta medida de prosperar implicará el cierre de los servicios de mediación penal en sede judicial que hoy atienden profesionales altamente capacitados y experimentados en 15 poderes judiciales del país no consideramos recomendable que deje de proporcionarse el servicio de mediación penal en sede judicial considerando además que la mayor parte del procedimiento penal en cuanto a la supervisión y determinaciones judiciales estará a cargo de los propios poderes judiciales y no de las procuradurías ni de las fiscalías es estimulante conocer la posición coincidente de la procuraduría general de la república que ha expresado la subprocuradora Mariana Benítez en torno a que también exista esta opción en sede judicial bueno ya existen 15 estados que siga existiendo y que se amplíe número 2 existen disposiciones en el anteproyecto de decreto he preparado ha preparado el tribunal superior de justicia escuchando a los otros tribunales un borrador que les vamos a dejar a los señores senadores en donde proponemos si está marcado con amarillo algunas precisiones al anteproyecto que ustedes nos hicieron favor de circularnos les decía que existen disposiciones en el anteproyecto de decreto que no concuerdan con el código nacional de procedimientos penales tal es el caso del artículo 5 del anteproyecto y del párrafo 4 del artículo 183 del código que se remiten mutuamente sin resolver el supuesto de cuáles serán los casos de procedencia del mecanismo alternativo consideramos que debe ser totalmente consistente y congruente ambas disposiciones para que puedan funcionar de manera eficaz número 3 los mecanismos alternativos que prevé el anteproyecto de decreto consisten en la mediación la conciliación y la asamblea restaurativa por lo que hace a la expresión asamblea restaurativa que nunca habíamos escuchado entendemos que se refiere al concepto junta restaurativa que establece y define la filosofía doctrina y varias disposiciones en los estados de la república que conocemos como justicia restaurativa consideramos que los mecanismos alternativos deben ser aplicables como el medio idóneo para coadyuvar al éxito de los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso en tanto salidas alternas de conformidad con lo que provee el código nacional sin embargo también es recomendable que sean aplicables estos mecanismos en lo relativo a la ejecución de las sanciones penales especialmente por lo que hace a la reparación del daño en los casos de que la aplicación de mecanismos alternativos incluya con una solución mutuamente acordada por los intervinientes a través de un acuerdo que será válido y exigible en sus términos nos parece contradictorio que pueda optarse por la continuación del procedimiento penal tal y como lo prevé el anteproyecto de decreto pues los mecanismos alternativos particularmente la mediación tienen precisamente la finalidad de dar por terminada una controversia existente derivada de un acto o hecho jurídico 4 respecto del tema del seguimiento de los acuerdos es una propuesta para la que deben haberse analizado los posibles altísimos costos para atender las enormes cargas de trabajo que esta tarea implicará parece indispensable que se precise en que caso será necesario el seguimiento y a quien se le conferirá esa tarea en nuestra experiencia de los centros de justicia alternativa y del distrito federal particularmente la mejor forma de darle seguimiento a los acuerdos es aquella en la que el directamente interesado se hace cargo del mismo y en caso de incumplimiento actúa en consecuencia esa modalidad no implica gasto público alguno en la materia 5 respecto de los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias no existe como ya se dijo referencia alguna en el anteproyecto de decreto a los poderes judiciales teniendo en cuenta que es muy probable que exista un número muy superior de jueces de control respecto de los jueces de juicio oral debido a que se entiende que en promedio menos del 10% de los asuntos que conozcan los jueces de control pasarían a la etapa de juicio oral el número de facilitadores habrá de ser al menos del doble del número de jueces para evitar huellos de botella 6 es importante que se previan en la ley los criterios mínimos de certificación de facilitadores que no están definidos en la ley criterios que según el anteproyecto de decreto se han delegado a un órgano denominado conferencia nacional de procuración de justicia en todo caso de ser considerada nuestra propuesta de incluir a los poderes judiciales la comisión nacional de tribunales superiores de justicia de los estados unidos mexicanos estaría en condiciones de asumir esas tareas de forma inmediata lo que si queda establecido son los requisitos para ser facilitador sin precisar la formación específica parece indispensable que se conozca la ciencia del derecho para poder actuar eficazmente en procedimientos de índole y efectos jurídicos la mediación y la conciliación privada no están reguladas en el anteproyecto de decreto siendo la participación del sector privado en este servicio público una vía de expansión del servicio sin costo alerario y que en diversas entidades federativas ha mostrado su eficacia y bondades para que sea obligatoria como se ha propuesto la existencia de centros de justicia alternativa en estados de la república sea en sede judicial o en sede fiscal es muy importante tener en cuenta la posible transferencia de recursos federales a estos proyectos específicos porque la falta de recursos ha sido y es el principal obstáculo para la implementación de la reforma penal que se estableció desde 2008 en la constitución general de la república entrego la carpeta con nuestras propuestas para que estén a consideración de los ciudadanos senadores muchísimas gracias muchísimas gracias magistrado gracias ¿podría comentar algo de los abogados? es muy importante tener en cuenta que el profesional del derecho no necesariamente es abogado excepto por lo que hace a la escuela libre de derecho donde el título es de abogado pero en realidad el licenciado en derecho tiene una gama de actividades muy distintas y una de ellas es la del litigante el litigante efectivamente no es conveniente que participe en las mediaciones o en otro tipo de mecanismos alternativos de solución de controversias excepción hecha cuando las partes están de acuerdo en que estén porque contamina los intereses de las partes ¿con qué los contamina? con sus propios intereses como profesional pues como se ha comentado en esta meta y en la anterior los intereses de los litigantes pues están relacionados con lo que ellos van a ganar por el asunto que están atendiendo esa sería mi comentario muchas gracias muchísimas gracias recibimos el documento lo agradecemos al tribunal sus aportaciones tiene a continuación el uso de la voz don Iván de la Garza muchas gracias por la invitación para evitar caer en un problema de usurpación de funciones quiero aclarar que no soy el director del instituto de formación profesional sino el director general de atención ciudadana y justicia penal alternativa de la procuraduría si tuvo ese cargo pero hace como tres años más o menos mientras no niegue su carácter de abogado todo está bien bueno ese ni hablar bueno de repente con tantos comentarios dan ganas pero no mi intervención estaría dividida en dos grandes apartados la primera se refiere a la ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias y la siguiente parte de la intervención estaría referida al código nacional de procedimientos penales específicamente por lo que hace las salidas alternas ya sé que la intervención se había pedido exclusivamente para la ley de mask pero también es importante señalar que hay algunas deficiencias o como se dice ahorita políticamente correcto áreas de oportunidad dentro del código nacional de procedimientos penales que si no se modifica van a generar un problema para la adecuada articulación de la ley que estamos comentando en cuanto a la ley de mask y para evitar que me coma el tiempo voy a referirme así más que como mecanismos alternativos para la solución de controversias a su vez tengo cuatro grandes comentarios y aunque la ley tiene muchos apartados buenos me voy a evitar señalar las virtudes porque creo que lo que queremos escuchar aquí son como las áreas de oportunidad o las cosas que se deben de discutir en el primer apartado sobre la ley de mask me parece muy importante clarificar dos conceptos que a veces se mezclan y que es el de digamos una cosa es el mecanismo alternativo y otra cosa es la salida alterna la salida alterna como lo señala el código nacional de procedimientos penales son nada más dos el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso los mecanismos alternativos como bien lo señala la ley pues es la mediación conciliación esta cosa que se llama asamblea restaurativa la negociación es decir hay una serie de mecanismos de autocomposición para que dos o más personas que están en conflicto puedan arreglar ese conflicto ¿por qué señalo esto? probablemente es una obviedad lo que estoy diciendo pero nos parece muy importante que en la ley de mecanismos alternativos se logre conectar estos dos conceptos es decir el concepto de salida alterna en específico y el concepto de mecanismo alternativo para que no se vaya a pensar que puede ser el mecanismo alternativo como un mecanismo paralelo al proceso de investigación me parece muy sencillo el mecanismo alternativo sería la herramienta a través de la cual se consigue la salida alterna si la mediación te sirve para el acuerdo reparatorio que bueno si la mediación o la conciliación te sirve para la suspensión condicional del proceso que bueno pero en ninguna forma se puede pensar como un proceso paralelo porque cuando se comete un delito siempre se presupone el interés público en la persecución penal y por lo tanto no queda únicamente discreción de las partes la solución sino tiene que haber una intervención de parte del Estado creo que esta esto podría resolverse desde el artículo primero se dice que el objeto de la ley es precisamente articular estas herramientas para conseguir las salidas alternas señaladas en el Código Nacional de Procedimientos me parece también que hay una es el segundo punto una sobre regulación en algunos artículos no voy a señalarlos todos porque se los mandé en la en mi posicionamiento pero solo me cito como ejemplo el artículo 27 el tercer párrafo y dice en primer término el facilitador dirigía las preguntas en primer término al imputado posteriormente a la víctima u ofendido y en su caso a los demás intervinientes bueno esto puede formar muy bien parte de un manual de operaciones de cada institución pero me parece que es digamos una sobre regulación en una ley que pretende ser nacional y además nos manda el problema de qué pasa si un facilitador estima que en un caso determinado quisiera él invertir el orden de las preguntas se podría argumentar la nulidad del acuerdo por no haber respetado lo señalado por el artículo 27 de la ley que estamos comentando entonces me parece que es muy importante no abundar en aspectos que más bien pueden ser parte de otro digamos de otro código normativo o otra norma que puede ser más bien como los manuales de operación hay algunos detalles de técnica legislativa que también lo señalo en posicionamiento y sobre todo está referido como a artículos distintos artículos que regulan lo mismo y que valdría la pena fusionar o algunos capítulos o títulos que regulan lo mismo solamente como ejemplo el título segundo capítulo primero habla de los mecanismos alternativos disposiciones comunes y el capítulo quinto habla de reglas generales de los mecanismos alternativos sobre eso no voy a abundar más viene más en el posicionamiento en cuanto a la sede del órgano coincido en que tiene que estar en ambas sedes yo creo que si transitamos y dejamos de pensar como en el órgano y más bien lo pensamos como en el servicio profesional de los mecanismos alternativos podemos quitarnos este debate de si están en el ministerio público o en la procuraduría lo importante es que se ofrezca digamos por profesionales de la materia y siempre guiándose por los principios que rigen estos mecanismos de lo que comentaba el senador en cuanto bueno y como superamos estos problemas bueno a lo mejor el problema sería y en donde va a quedar la base de datos del registro de los convenios y quien se va a encargar del seguimiento aquí yo sería la idea que sean las procuradurías no por una cuestión filosófica ni mucho menos sino por una cuestión práctica como las procuradurías reciben el 100% de asuntos y seguramente tendrán más acuerdos reparatorios que los que tengan los tribunales pues entonces es más fácil mandar pocos asuntos hacia donde están las bases de datos más generales y en cuanto a la certificación creo que se podría dejar en manos de los estados o por ejemplo no sé proponer un comité colegiado entre miembros de digamos de los facilitadores del poder judicial y de los procuradurías y que entre ellos se encarguen de dictaminar las reglas para la certificación y no necesariamente escoger si sería parte digamos una función del poder judicial o de la procuraduría eso es por lo que hace la ley de MASC por lo que hace el código nacional de procedimientos penales me voy a referir únicamente dos puntos los supuestos de procedencia que a su vez los supuestos de procedencia tienen dos cosas que quisiéramos observar la primera es el supuesto de procedencia en sí mismo se dice que proceden los acuerdos reparatorios en proceden los acuerdos reparatorios en los delitos que se persiguen instancia de parte nos parece que esto puede limitar mucho los supuestos en los cuales puede proceder el acuerdo reparatorio en los estados y además no da la pretendida uniformidad en las entidades federativas porque de todas formas pues varía mucho las entidades federativas cuáles son los delitos que se persiguen instancia de parte y cuáles se persiguen de oficio y también hay otro problema cuando dice los delitos patrimoniales no violentos también proceden el acuerdo reparatorio pues más imagínense el robo de vehículo cuando el vehículo está estacionado pues puede ser también digamos solucionado a través de un acuerdo reparatorio esto podría generar la consecuencia de la llamada puerta giratoria como se dice muchas veces nosotros propondríamos modificar esto y que en realidad se señale únicamente pues como se ha señalado en otros estados en aquellos delitos en los que procede el perdón del ofendido que sería el equivalente pues en realidad lo que hay en un acuerdo reparatorio es un perdón del ofendido entonces esta puede ser una forma de solucionarlo me voy a robar 30 segundos más ¿sí? sí en cuanto bueno en realidad va a ser un minuto en cuanto a la procedencia por haber celebrado acudos reparatorios previos hay tres problemas que observamos para empezar no distingue entre delitos culposos y dolosos y eso va a traer problemas serios pues porque ya lo comentaban aquí los accidentes viales chocas una vez y ya no podría celebrar otro acuerdo reparatorio por un diverso choque entonces si hay necesidad de modificar eso dentro del código nacional dice que no se puede celebrar más de un acuerdo reparatorio por delitos de la misma naturaleza yo quisiera que alguien de verdad me explique que es la misma naturaleza en Nuevo León ya tuvimos esta regulación en el primer año y nos trajo tantos problemas que mejor lo modificamos como a los siete meses de que salió el código porque había una indefinición que era exactamente un delito de la misma naturaleza y el plazo de cinco años nos parece excesivo nosotros propondríamos un plazo mucho más corto de unos dos años en el entendido que no existe un derecho fundamental del imputado al acuerdo reparatorio siempre tiene que ser analizado por criterios de política criminal de la institución y por último nada más ¿el plazo cuál es? ¿perdón? ¿el plazo para cuál? el plazo para celebrar es decir no se puede celebrar más de un acuerdo reparatorio por delito de la misma naturaleza en el plazo en el término de cinco años lo señala el código nacional así y el último punto del código nacional dice que todos los acuerdos reparatorios de cumplimiento diferido tienen que ser autorizados judicialmente así como ya se me acabó el tiempo lo que les puedo decir es que la verdad es que si el asunto no se ha judicializado la aprobación judicial no le agrega ningún valor al proceso y si genera muchas complicaciones y además está la indefinición de qué pasa si las partes en un acuerdo reparatorio lo citas para que vayan ante el juez para su validación y una de las partes no va entonces ¿qué hacemos? ¿ese acuerdo reparatorio está firme o no está firme? esos serían mis comentarios Muchísimas gracias maestro de la Garza tienen a continuación el uso de la voz la licenciada Cristina Cabrera Mandeque muchas gracias buenas tardes a la comisión de justicia a los senadores agradece el poder judicial del estado de Guanajuato la oportunidad de poder emitir una opinión con respecto a este anteproyecto de decreto de la ley nacional de mecanismos alternos para solución de controversias en materia penal y mi intervención será con una preocupación que tenemos precisamente el poder judicial que es en relación a que se ha excluido en la ley la intervención del poder judicial para resolver conflictos a través de los mecanismos alternos y bueno además de todo lo que ya han platicado o han opinado ampliamente mis compañeros quiero hacer del conocimiento que el excluir al poder judicial de conocer de mecanismos alternos además de que bueno por todas las circunstancias a las que ya también ya se han referido mis compañeros bueno esencialmente es que entonces nosotros estaríamos negando el acceso efectivo a la justicia a el inculpado de los ofendidos esencialmente sería ese aspecto y otro aspecto que sea cuestión de operatividad que en este momento también me referiré en el primer caso en el que algo que se negaría el acceso efectivo a la justicia es que se está restringiendo las oportunidades de los ciudadanos de poder acudir tanto en sede judicial como en las procuradurías de poder acceder a estos mecanismos alternos de solución de controversias es evidente que los mecanismos es una herramienta de administración de justicia y no se puede dejar solamente a la procuración de justicia en el estado de Guanajuato a partir de nosotros tenemos centros en el centro estatal de justicia alternativa tenemos nueve centros nueve centros iniciamos en funciones en el año 2000 tenemos nueve centros un itinerante y a partir de que entró la reforma de materia penal de oralidad penal el primero de septiembre del año 2011 empezamos en funciones y tenemos estamos asumiendo también dentro de las mismas instalaciones de los edificios de los juzgados de oralidad áreas destinadas especiales para la atención de los mediadores conciliadores que se haga esta atención integral a los inculpados y a los ofendidos estamos escuchando que la justicia restaurativa es la finalidad de precisamente la aplicación de estos mecanismos alternos y que evidentemente el poder judicial le da atención en que momento como ellos ya lo han manifestado nuestra ley establece antes de que se presente denuncio querella el poder judicial a través de su centro y la procuraduría pueden conocer en la etapa de investigación pueden conocer el ministerio público y después de dictado el auto de vinculación a proceso y en la etapa de ejecución conoce el poder judicial del estado quiero hacer el conocimiento que estamos en la implementación se ha dividido el estado en cuatro regiones se ha implementado en dos de ellas la tercera entra en funciones el primero de abril del año perdón primero de abril del año 2015 en donde todos los proyectos a efecto de que se implemente el sistema es que se contemple también los espacios como se ha hecho en las otras regiones dentro de las áreas de los juzgados de oralidad las áreas destinadas para mediación y conciliación que ha tenido como consecuencia la confianza de las personas porque se sienten que se está atendiendo a sus necesidades se siente que inmediatamente que se manda a justicia alternativa está el mediador atendiéndolo quiero hacer un ejemplo que esto les dará claridad en el asunto donde se ha dictado un auto de vinculación a proceso por un delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar es decir no se ha dado una cantidad de dinero por quien está obligado para que se satisfagan las necesidades de su familia ese es un delito en Guanajuato se acudió a este centro se determinó que el origen era porque el inculpado consumía drogas como se determinó que ese era el origen que se hizo una atención integral con la relación que hay con los convenios con otras autoridades auxiliares se mandó al inculpado a un centro de deshabituación llegó un mediador especializado en materia familiar se llevó a cabo un convenio en materia familiar se hizo un convenio de pensión alimenticia y también para que hubiera convivencia con sus hijos y en ese momento se resolvió el conflicto y se resolvió uno posterior que es la finalidad de la implementación de los mecanismos alternos que se obtenga un resultado restaurativo y también se restaure el orden familiar por eso es importante que también permanezca en sede judicial si de lo contrario nosotros estaríamos mandando como dice la ley derivando a las procuradurías una vez judicializado el asunto lo que traería una burocratización una desconfianza de las víctimas o de los ofendidos porque considerarían que no se les está atendiendo los están mandando nuevamente con el ministerio público ellos no pueden identificar en qué momento el ministerio público deja de ser autoridad cuando además representan las víctimas y que también estuviera en contra del principio de independencia y neutralidad en la aplicación de la mediación y de la conciliación nosotros en el estado de Guanajuato tenemos a los mediadores especializados en materia penal precisamente en esas áreas especializadas dentro de los tribunales de oralidad y quiero hacer del conocimiento que desde que se inició el sistema el primero de septiembre del año 2011 hasta junio de este año hemos celebrado seis mil novecientos cuarenta y seis convenios que evidentemente eso se traduce en que de manera indirecta que no es la finalidad despresurizar de asuntos a los juzgados esto habla de que entonces el poder judicial está cumpliendo con la implementación del sistema de oralidad y también con la implementación de los mecanismos alternos en el estado ahora en relación a que además los mediadores están certificados ellos tienen capacitación y cada tres años son certificados por especialistas internacionales y nacionales y que evidentemente ellos tienen todo el conocimiento el poder judicial lleva convenios con otras entidades federativas a quien ha capacitado y ayudado en sus procesos de selección para mediadores en materia penal y también de certificación y recertificación precisamente en agosto vamos a Aguascalientes a recertificar a mediadores públicos y privados en materia penal es por esta razón es que considero que no debe de excluirse al poder judicial por este resultado tan amplio con gente profesional que se ha especializado en materia penal muchísimas gracias maestra cabrera ha concluido el turno de intervenciones iniciales por parte de nuestros comparecientes vamos a abrir un espacio para preguntas por parte de la comisión de justicia tiene el uso de la voz si así lo desea la senadora la senadora de león de justicia bueno después de escuchar a la magistrada Marta Camargo usted señaló en su participación que por la naturaleza del mecanismo que en la ley se denomina asamblea restaurativa que ahí también hemos visto que este término algunos de los comparecientes no lo consideran como el término adecuado me gustaría que me explicaran la razón de esto pero usted menciona magistrada que se necesita un tiempo para las partes en este ahora en su amplia experiencia usted consideraría que esto se debe de dejar nada más para sede judicial o también se debe de incluir en caso de sede de procuración de justicia muchas gracias 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 sí por supuesto señadora bueno yo también coincido lo establecí incluso también en mi participación escrita esta parte de la asamblea restaurativa no existe ningún instrumento internacional se le conoce como procesos restaurativos o justicia restaurativa los instrumentos internacionales así lo establecen entonces creo que el término no es muy adecuado y podría incluso llevarnos a confusiones y la parte que yo comentaba es porque en los procesos restaurativos cuando hay daños emocionales graves por supuesto que se necesita mucho más tiempo quizás en delitos donde el daño bueno sea leve se pueda realizar en sede de procuración de justicia por supuesto yo estoy de acuerdo en que se lleve en las 12 que guayuve porque así se lleva ya en varios estados el estado de México es uno de ellos y tenemos ya unidades de mediación conciliación y justicia restaurativa en procuración de justicia y tenemos por supuesto los 14 centros regionales en sede judicial entonces ambos procesos se pueden llevar pero en procuración de justicia dado el término que es muy corto hasta antes de judicializar el asunto el delito entonces el tiempo es corto para que se lleve un proceso profundo quisiera poner rapidísimo un caso para mí muy emblemático tuvimos un caso de un fraude donde se le se le impusieron 47 años a ambos los esposos si se les imponen 47 años dado que se acumularon las penas había pasado por ministro de público había pasado por el juzgado había pasado por la sala la sala penal y se van al amparo y en el amparo afortunadamente determina la autoridad federal que se vaya a justicia restaurativa a nuestro centro de mediación entonces nosotros ese asunto que finalmente lo llevamos a través de un proceso restaurativo ¿por qué? porque había por supuesto un daño eran siete víctimas que estaban muy dolidas muy enojadas pero nadie les había explicado de la existencia nuestra ley obliga tanto el ministro público al juez al magistrado cuando llega el asunto a su sede la obligación de decirle a las partes explicarles en qué consisten los métodos alternos y cuál es el centro de mediación más cercano para que puedan llevarlo a cabo no solamente que existen sino explicarles en qué consisten y sus bondades la autoridad federal nos lo remite trabajamos el asunto siete meses trabajamos con la víctima con las víctimas de una comunidad muy dolida trabajamos con la comunidad porque eran fraudes pues digo muy pecuniariamente muy altos pero sobre todo el engaño que habían sufrido por estos padres tenían tres niñas de 10, 8 y 6 años de edad que bueno pues empezaron con los tíos los tíos ya no los querían y pasaron por diversos ámbitos familiares de amigos y hasta que acabaron en el DIF las niñas abandonadas por esta parte se trabajó entonces con la familia también de los sentenciados ya entonces porque la familia de ella de la señora estaba muy enojada con el señor pensaban que él la había involucrado bueno se trabajó con estas partes con la comunidad y afortunadamente ahora es que los señores después de 47 años de prisión que es un delito grave pero que finalmente es porque de ella están ya y han rescatado a sus niñas pero sobre todo se sanó esta parte de la comunidad que estaba detectada se reintegraron a la comunidad y las víctimas también y bueno pues finalmente se logró esa paz social esa restauración de las relaciones interpersonales y sociales de las que se trata esta justicia restaurativa a eso es a lo que me refiero que para un proceso profundo de prácticas restaurativas se necesita mucho más tiempo y para quizás delitos de un impacto emocional no tan grave pueda llevarse en procuración de justicia pero yo creo que debe subsistir en ambas sedes y bueno también en el Estado de México la tenemos en los municipios los 125 municipios tienen la obligación de tener oficiales mediadores conciliadores certificados y esto ha traído como consecuencia que ellos también puedan conocer estos asuntos donde son delitos de tránsito terrestre por ejemplo y ellos también están llevando esta parte restaurativa entonces creo que funciona esta justicia de proximidad entre más lo acerquemos al mayor número de ciudadanos mexicanos estas bondades yo creo que tendrá mucho mayor éxito gracias muchísimas gracias muchísimas gracias yo quiero hacer un recuento de algunas de las sugerencias o de los puntos que tanto esta mesa como la previa han sugerido que debemos revisar a detalle incluso incorporar algunas prácticas empiezo por la última de las intervenciones en efecto la asamblea restaurativa ha sido una motivo de una discusión buscando alguna forma semántica de distinguir ese procedimiento que comparte con los demás que es un mecanismo que es alternativo que tiene como propósito la restauración de la operación del año tenemos que encontrar una fórmula una formulación semántica que la distinga del resto por sus características todos son voluntarios todos implican un grado de consenso en consecuencia tenemos que encontrar una forma de definirla pero sobre todo para que desde la pedagogía social a la que apuntan cualquier tipo de instrumento normativo la propia figura detone sus características o denote sus características mejor dicho ayúdenos a pensar algún concepto yo y ahorita les si quieren hacemos una lluvia de ideas pero hay que bautizar al niño de alguna manera y no podemos llamarle mecanismo restaurativo porque es lo mismo que las otras al final de cuentas es lo mismo y pues una desde una desde una perspectiva de cierta lógica pues habría que encontrar un encuadramiento semántico para poderla definir por lo que entiendo quizá los temas centrales que habría que revisar fortalecer incluso modificar son los siguientes la definición la procedencia de manera independiente a denuncia o querella nos han expuesto con mucha claridad que en Chihuahua ha funcionado esta práctica de no hacer dependiente el mecanismo alternativo de la presentación de denuncia o querella debo confesar que yo tenía ciertas dudas o tengo ciertas dudas porque lo que me preocupa es que el proceso penal se utilice como un mecanismo de presión para ciertos intereses sobre todo mercantiles en consecuencia la sola amenaza de llevar a sede penal alguna controversia puede distorsionar de alguna manera no solamente los mecanismos alternativos sino el sistema penal en su conjunto los abogados solemos utilizar los litigantes suelen utilizar el derecho penal como un mecanismo para fortalecer sus posiciones litigiosas en el ámbito mercantil en el ámbito civil creo que es es común en la práctica jurídica pero bueno hay un tema que en lo personal me preocupa no sé si la senadora Elie Gómez compara esta preocupación creo que la evidencia empírica de Chihuahua nos ilustra de que no le vamos a tener tanto miedo pero si me gustaría que nos ayudaran un poco más a dimensionar las implicaciones de generar esta figura con cierta independencia con respecto a la denuncia de la querella me pareció muy atinada la propuesta del maestro de la Garza en torno a la definición del delito que creo que es mucho más claro que proceden aquellos casos en los cuales hay la posibilidad de perdón de parte del ofendido creo que es una es un es un elemento técnico que nos ayuda a resolver muchos problemas en la construcción de la procedencia en cuanto a la sede creo que hay consenso en las dos mesas tanto en esta como en la previa que debemos no quisiera decir forzar pero sí inducir a que las procuradurías tengan su centro de mecanismos alternativos y que además los tengan el poder judicial no hay ningún problema puede coexistir correctamente creo que hay que resolver algunos problemas de comunicación entre los dos centros específicamente que quien lleve el registro de los acuerdos separatorios sea fundamentalmente los centros adscritos a la procuraduría porque como bien dicen es la puerta de entrada al sistema yo creo que eso tiene bastante sentido habría que prever la obligación de las procuradurías de establecer como mínimo estos centros con independencia de que los propios poderes judiciales tengan sus propios propios centros que por cierto los poderes judiciales no solamente lo tienen para la materia penal sino también están avanzando hacia mecanismos alternativos en todas las materias el otro tema creo que es bastante que ha sido bastante bien abordado es el de los de los abogados creo que hay consenso de que no debemos limitar su presencia aunque si limitar su participación pero también dar las opciones las posibilidades de que las partes puedan hacerse asesorar antes de la firma de un acuerdo para que digamos tengan la garantía la certeza de que lo que están haciendo es correcto en términos legales y que no tendrá repercusiones especialmente agravantes hacia el futuro me parece también que hay que revisar el número de acuerdos y el plazo la lógica de esto es que le dé cierta flexibilidad al sistema si limitamos el número de acuerdos y si hacemos demasiado amplio el plazo pues no va a funcionar con mecanismos alternativos sobre todo en delitos culposos creo que el ejemplo de los accidentes de tráfico es bastante ilustrativo un chofer de camión que su práctica personal habitual que a eso se dedica pues evidentemente tiene una mayor incidencia o recurrencia a este tipo de cosas en consecuencia vamos a dejar fuera a un sector o como he dicho a ciertos a ciertos a ciertos sujetos de la aplicación de esos mecanismos creo que hay que revisarlo sobre todo bajo la lógica de que la política que estamos tratando de construir es que haya la suficiente oxigenación y flexibilidad del sistema y creo que es bastante razonable ya comentaba la distinción entre los dos culposos creo que hay que ajustarlo en la ley les pregunto en la mesa anterior una de las de nuestras invitadas de nuestras comparecientes sugirió la posibilidad de prever la figura de la negociación como una como una figura diferente a la mediación a la conciliación y a la asamblea restaurativa yo les preguntaría si ven viable por el tema por la materia penal esta posibilidad lo expuso nuestra invitada en términos de bueno cuando las partes se ponen de acuerdo y llegan con el trabajo hecho ya tienen un acuerdo que no necesiten la asistencia de un tercero para poder arribar a un acuerdo que hacemos en esos casos si hay un acuerdo entre las dos partes prácticamente la ley llevaría a repetir el proceso de encuentro de acercamiento entre las partes pregunto si les hace sentido sobre todo por lo que implica la materia penal y si hay algunos otros mecanismos de justicia restaurativa que no estemos previendo y que pueden ser exitosos como por ejemplo las conferencias familiares o los círculos de paz en fin figuras que se conocen en el ámbito en la práctica internacional la base de datos ya lo comenté creo que es importante dejar la obligación de que exista la base de datos adscrita a la procuraduría que se comuniquen con otros centros de justicia alternativa pero que la responsabilidad fundamental del sistema de información esté en un lugar y que no quede ninguna duda de que ahí está la responsabilidad estadística de este tipo de asuntos y sobre todo el conservar o la responsabilidad de conservar los casos concretos para las implicaciones que tienen en términos de la ley y por último el tema de la capacitación creo que las dos mesas han coincidido de que es fundamental tener ciertas obligaciones mínimas de capacitación quizá la opción que presentamos a algunos les parezca excesiva creo que hay alguna diferencia entre quienes nos han acompañado esta tarde lo que si ya no hay duda es que tiene que haber obligaciones de capacitación quizá el problema sea de grado la idea que alguno de nuestros comparecientes deslizó en la pasada mesa en el sentido de establecer niveles de capacitación como un incentivo a los propios funcionarios a los propios servidores públicos como funciona el sistema nacional de investigadores que tienes nivel 1 nivel 2 nivel 3 en función de las horas de vuelo digamos y que eso pueda ser un incentivo para la profesionalización permanente puede ser una alternativa puede ser una solución no lo tengo claro pero creo que coincidimos en que es necesario establecer obligaciones de capacitación pero ahí por lo menos percibo cierta distancia o diferencia con respecto a el grado que debe exigir la ley en esta en esta materia no sé si sintetizo los puntos centrales si me faltó alguno por favor hágan háganlo saber pero creo que esos son los puntos que han surgido en la conversación de esta mesa y en la anterior y que creo que nos debemos en esos puntos nos debemos centrar en el fortalecimiento de este proyecto de dictamen y creo que ese es el sentido de las audiencias públicas que podamos tener por parte de quienes operan las reglas o bien que son la estudian porque son expertos nos señalen que hay algunos aspectos áreas de oportunidad en sentido eufemístico para poder fortalecer esta pieza legislativa no sé si resumo en términos generales obviamente les pediría sus intervenciones veo varios apuntados seguimos en el les parece bien en el orden de intervenciones iniciales para que no para que sea más sencillo doña Marta Camargo por favor muchísimas gracias bueno por principio respecto al nombre que podíamos tener que fuera esta parte de lluvia de ideas que aun cuando creo que ya no tendríamos mucho que 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 vislumbrar otro nombre si ya hay instrumentos internacionales como el consejo económico a través de la comisión de prevención del delito y justicia penal elaboró un documento denominado resolución del consejo económico y social de las naciones unidas y hay expertos en justicia restaurativa analizaron la conveniencia de estos medios y bueno pues ahí hablan de justicia restaurativa y de prácticas establecidas en justicia penal yo creo que la justicia restaurativa es la filosofía y las y deberíamos de diferenciar solamente el encuentro víctima victimario los círculos de paz y los círculos de sentencia que son las tres prácticas reconocidas por este consejo económico y social en estas asambleas entonces bueno se me ocurre que pudiéramos partir de esa idea de que ya está reglamentado por instrumentos internacionales para poderle poner el nombre que corresponda a este permíteme la interrupción en las mesas técnicas como alternativa a la asamblea se habló de circuito restaurativo círculo círculo ¿qué opinión les merece? parecería un asunto verdaderamente digamos hasta frívolo digamos no pero es fundamental porque al final de cuentas la forma en la que se caracteriza una figura se denota define su función los círculos restaurativos es una de las prácticas de la justicia restaurativa o sea la justicia restaurativa es el todo y tiene tres procesos bueno reconocidos precisamente por estos instrumentos internacionales que son el encuentro víctima victimario los círculos de sentencia y los círculos de paz y ya está establecido en estos instrumentos internacionales entonces sólo habría que mencionarlos considero yo establecerlos y en qué consiste cada uno que ya están las definiciones en estos instrumentos entonces quizás sería trasladarlos de ahí a nuestra ley para que no haya esa confusión efectivamente de no ponerle un nombre equivocado que después nos lleve a y ahora que aplico y ahora cuál práctica tengo que llevar en este asunto específico y depende del asunto en sí mismo la práctica que vayamos a llevar entonces sería esa parte senador muchísimas gracias maestra Flores Rivera por favor gracias bueno atendiendo al nombre tal y como comentaba la magistrada en la postura que hice llegar vía electrónica comentaba también respecto a lo de asamblea restaurativa por el hecho de que en ocasiones queremos innovar pero podemos crear una confusión en la gente incluso en la misma doctrina en los estudiosos del derecho porque bien lo comenta la magistrada no tenemos ahorita en la doctrina o instrumentos internacionales o nacionales que contemple lo que es la asamblea restaurativa entonces hemos escuchado de procesos restaurativos de círculos restaurativos juntas restaurativas que son los nombres con los que nosotros al menos nos referimos a ese tipo de procedimientos y yo creo que bueno es lo que puedo aportar de cómo se podría denominar entiendo lo que explicó senador en cuanto a que no le podríamos llamar proceso porque pues procesos son los demás mecanismo alternativo y demás sin embargo tenemos que darle un nombre que lo haga diferente y que pues bueno quienes trabajamos y quienes participan en este tipo de procedimientos sepan diferenciar un procedimiento alterno de otro entonces pues bueno como ya lo comentaba la magistrada yo creo que vamos a hacer referencia a junta en mi punto de vista juntas restaurativas es una opinión debido a que los círculos pues forman parte de la justicia restaurativa muchísimas gracias Ibso de la palabra por favor bueno en cuanto al nombre bueno pues es que ahí es la verdad que señores senadores hicieron gala de la creatividad que deben de tener todos los mediadores porque pues reconozco el hecho de que hablar de asamblea pues es así como decir pues hay tantos conceptos que mejor vamos a crear uno diferente yo creo que no tiene ningún problema el llamarle asamblea asamblea restaurativa vaya si hablamos de un círculo de paz es una asamblea si hablamos de una cuatro directos de ofensores es una asamblea si hablamos de una de una conferencia familiar es una asamblea también entonces incluso pudiera ser así como que el sello de nuestra ley hablar de asambleas restaurativas en donde se diga bueno en México tienen asambleas restaurativas así como en Canadá tienen círculos de paz así como en otros lugares tienen encuentros víctima ofensor aquí tenemos asambleas restaurativas entonces creo que sería vaya si inventamos la preponderancia porque no se inventan la cuestión muy bien y en cuanto a la cuestión de la querella de presentar querella o no para iniciar un proceso hay algunas cuestiones que pues más bien era para intervenciones ahora sí que de todo pero ahorita si quiere regresamos acabamos este círculo y volvemos a empezar para digamos digamos que las intervenciones sean sobre el nombre y ahorita regresamos para hacer comentarios generales respecto al nombre bueno de inicio siempre nos causó controversia como le podíamos poner mi propuesta sería que le llamáramos juntas restaurativas ya que bueno pues estamos involucrando a víctima ofensor y comunidad y pues una junta restaurativa es un término muy común que utilizamos tanto en la capacitación de mediadores como ahora sí que en la práctica muchas gracias magistrado Pascuales señor senador gracias usted planteó dos puntos uno si se podía incluir la negociación como mecanismo la mediación y la conciliación son negociaciones asistidas y la negociación solita es significa que las partes se ponen de acuerdo tal y como lo expresaba tuve oportunidad de escuchar a la maestra Azar sin embargo suele ocurrir que en las negociaciones es muy raro que se den entre pares por tanto habría inequidad no pareciera recomendable que se incluyera la negociación tal cual en este catálogo de opciones y por lo que hace la asamble bueno a la justicia restaurativa tampoco es un mecanismo es un marco primero a través de la mediación o de la conciliación habrán de arribarse a una solución y el marco de la solución el marco de la reparación es eso un marco que puede aplicarse a partir de la mediación o de la conciliación gracias muchas gracias don Iván de la Garza por favor para agilizar esto prefiero no pronunciarme sobre este tema que ya dijeron mucho y así le vamos dando celeridad al paso de la mesa si les parece bien gracias maestra Cabrera por favor yo estoy igual que Iván de la Garza Santos pero si estoy de acuerdo con junta restaurativa yo creo que estamos más familiarizados todos los que estamos involucrados en este en este tema y yo creo que es más familiar y aparte como que si es más accesible también para la gente que no conoce mucho de esto es una junta una junta hasta de vecinos de escuela de padres de familia y eso como que se me hace más más este accesible para todos y pues eso sería mi mi opinión al respecto muchísimas gracias por abrumador la mayoría ha sido derrotado el concepto de asamblea restaurativa bendito para intervenciones en lo general sobre los aspectos que hemos comentado estamos ya en la etapa final de esta audiencia pública pues rogaría su intervención es tocar los puntos que ustedes consideren pertinentes adelante maestra Camargo por favor gracias bueno respecto a la negociación yo también estoy de acuerdo en que no se incluya porque bueno pudiera incluso haber violencia subyacente y lleguen las partes con un convenio que nosotros o un acuerdo reparatorio que nosotros vamos a legitimar y yo creo que hay que tener mucho cuidado en el Estado de México lo que hacemos si llegan ya las partes con algo ya ya estructurado hacemos una sola sesión precisamente para verificar que no haya alguna simulación o alguna cuestión de este tipo y creo que no causa ningún agravio si se quise incluir pero yo creo que con los mecanismos que existen creo que es suficiente la otra parte que tengo bueno que tengo en la mesa sería el proceso de certificación que habíamos comentado con los poderes judiciales que cada uno si se va a abrir esta parte a que tanto en Procuración de Justicia como en Sede Judicial se lleven a cabo estos mecanismos alternos que sea cada una de las sedes quien certifique a sus facilitadores esa sería la otra cuestión y bueno sí la parte que también me parece muy interesante que siga siendo antes durante y después de aperturar la fase de la carpeta de investigación que pueda ser antes de que se lleven a cabo precisamente esta denuncia o querella porque así también lo hemos venido practicando y en Sede Judicial se resuelve antes de que lleguen porque eso facilita que la gente ya no vaya y se desgaste en aperturar una carpeta de investigación porque cuando eso sucede entonces la gente se enoja más y si logramos que se resuelva antes de esta parte hemos tenido mucho más éxito que cuando ya hay una carpeta de investigación o un proceso judicial aun cuando se suspende una o la otra y se lleva a cabo el método alterno de solución de conflictos es un poquito más difícil lograr que las partes pues dejen a un lado porque ya viene la venganza y ya es que ya me denuncio entonces hay más enojo y si es antes ha habido pues mucha más participación y bueno pues creo que en esta parte también en la ejecución de sentencias será muy importante que podamos seguir trabajando en esta parte bueno pues creo que en este sentido lograr que lograr que estos mecanismos alternos y sobre todo la mediación penal y la justicia restaurativa realmente disuelvan el conflicto de fondo que es lo que se trata con los métodos alternos de solución de conflictos lo que no se logra con una sentencia en la sentencia finalmente el conflicto se deja intocado y es con la ayuda de estos métodos alternos donde realmente podemos entrar al fondo del conflicto ayudar a las partes ayudar a la víctima al ofensor a las familias y a las comunidades realmente a disolver ese conflicto y yo creo que lo podemos hacer perfectamente tanto en procuración como en sede judicial muchas gracias al contrario muchísimas gracias maestra Flores Rivera por favor gracias bueno antes de que entremos ya ya por terminado a esta etapa quiero hacer mención de que considero muy oportuno el que se haya creado esta ley el que se va a crear esta ley nacional de medios alternos sobre todo porque nos ayuda a fortalecer lo que son los mecanismos alternos mucho hablamos en las capacitaciones sobre que los mecanismos alternos vienen a ser la columna vertebral del nuevo sistema penal acusatorio de que vienen a ser la antesala los juicios orales sin embargo el que tengamos una legislación nacional nos va a ayudar a que podamos unificar criterios tanto la sede ministerial como la sede judicial para la debida aplicación de estos procedimientos en cuanto al procedimiento de negociación coincido con los compañeros que han tomado la palabra en que no debe incluirse por la naturaleza penal por los asuntos que atendemos pudiera hacer el caso que personas que lleguen que supuestamente ya con un arreglo como lo comentó la magistrada pues bueno se hayan visto influenciados por alguna otra cuestión y nosotros estemos dándole validez legal a algo que pues bueno que pudiera pudiera ser no muy bueno para las partes entonces yo creo que los procedimientos que vienen incluidos en el anteproyecto son los que deben de ir salvo si va a haber una corrección en cuanto al nombre tal vez para que estemos más familiarizados como lo comenté ahorita tal vez juntas restaurativas en cuanto al proceso de certificación también coincido en que debe ser cada una de las sedes los órganos encargados de certificar a sus facilitadores con esto yo creo que podríamos evitar roces el día de mañana entre las ambas dependencias obviamente estar supervisando que lleven la debida capacitación que se estén llevando a cabo esta certificación como bien lo comentaban por la conferencia nacional de procuración de justicia y pues como lo llevan en sede judicial a través de de sus centros yo considero correcto que se siga llevando de esa forma en que la base de datos sea la responsabilidad de las procuradurías también coincido con eso porque creo que el grueso de los asuntos se va a llevar a cabo en las procuradurías porque es el primer lugar en donde acude la ciudadanía a denunciar cuando son víctimas de algún delito coincido como lo comentaba el compañero Iván en que debería ampliarse el catálogo de delitos en los delitos que opere de perdón ya que con lo que prevé el código nacional y ahora con el anteproyecto se limita mucho nos limita mucho a la aplicación de los métodos alternos nada más a ciertos delitos y así podríamos ayudar a que facilitar el acceso a la justicia a más personas entonces en Coahuila trabajamos nosotros con querella con denuncia entonces en cuanto a la experiencia personal les puedo decir que como lo comentaba el senador a lo mejor le tenemos un poco de miedo a la materia penal a trabajar sin denuncia por sentir que dejamos desprotegidos algunos derechos de las víctimas ofendidos entonces bueno yo si en mi postura es que trabajamos con querella pues bueno ya decidiremos aquí según la mayoría de los estados como nos convenga y pues bueno lo que sea mejor para las partes que aquí con la aplicación de los métodos alternos lo que buscamos pues es que las partes solucionen sus problemas de raíz entonces pues trataremos de optar por la mejor opción bueno eso sería toda mi interés Muchísimas gracias licenciado Soberón único apoyador de la asamblea restaurativa único se quedó usted en franca minoría ni hablar muy bien bueno en cuanto a la negociación comentar hubo un caso específico ahí en Tamaulipas en el cual se coló la negociación en el código acusatorio que regía hasta antes de la entrada en vigencia del código nacional y se quedó se estaba la negociación teníamos muchos asuntos relacionados con aseguradoras en donde ellos ya prácticamente llegaban con ya todo un procedimiento hecho ya se habían puesto de acuerdo con la otra parte y ya había ocurrido prácticamente toda la negociación entre ellos y cuando llegaban con nosotros decían bueno yo prácticamente ya traigo un convenio no hecho pero bueno ya he hablado y bueno fue una forma de dar salida a eso de decir bueno ok sabes que si ya traes todo bueno pues tenemos que ayudar nada más a esa redacción y bajo un procedimiento de negociación tú resuelves tu problema funcionó igual ya con la entrada también del código nacional lo que se empezó a hacer es decir bueno entras a una pequeña negociación en donde se verifique como bien dijo aquí nuestro compañero se verifique que no haya un poder superior por una de las partes que esté realmente incidiendo en la redacción del acuerdo muy bien en cuanto a la denuncia igual en Tamaulipas trabajamos en base a denuncias en cuando la persona no quiere denunciar y no es su deseo proceder penalmente por ser su derecho lo que se hace es que se remite a los centros del poder judicial es realmente lo que estamos realizando ¿por qué? porque realmente también si la persona tiene es su deseo denunciar hay que darle esa oportunidad porque inmediatamente si no se cumple el convenio nosotros podemos actuar en consecuencia con toda la fuerza de la ley ahora sí entonces creo que es importante que se deje claro que si vamos a aplicar mecanismos alternativos en materia penal pues se considere que sea a partir de la denuncia lo que sea previo bueno ya será una cuestión particular y personal de cada una de las partes pero si la persona llega a las procuradurías en la mayoría de los casos se requiere y quieren presentar la denuncia entonces hay que dejar eso claro en la ley y bueno pues también estoy de acuerdo con la cuestión de que cada sede puede certificar a sus facilitadores y creo que no habría ningún punto más que comentar agradeciéndoles la oportunidad de participar en esta mesa al contrario muchas gracias a usted doña Carla Carelli por favor respecto a la negociación considero como los compañeros que no se incluyen Chihuahua estuvo en la ley inicial de justicia penal alternativa y se reformó en octubre del 2010 porque consideramos inoperante y podía prestarse estos vicios que no sabíamos cómo se había llevado a cabo la negociación aunado a la inseguridad que tenía el Estado de que no sabíamos qué pasaba fuera de nuestras instalaciones optamos porque se eliminara de la ley respecto a la posibilidad de no querella y soy muy firme en esto es que estamos dándole la posibilidad a la víctima si la víctima quiere obviamente se le toma su querella se le toma la denuncia pero si ella no quiere nosotros como Estado le tenemos que dar esa opción en Chihuahua como les digo yo duré 5 años de directora es una experiencia práctica en la materia hablé con el Estado de Oaxaca no incluí sus números porque no me los alcanzaron a mandar para el posicionamiento pero también tienen esta posibilidad no quiere decir que no se les tome la querella sino que existe la posibilidad si usted quiere le tomo la querella o le tomo su denuncia si usted no desea porque no quiere que su conflicto escale quiere llevar a cabo primero una mediación con la parte porque tiene una relación que no pretende afectar se le permite porque estamos abriendo la posibilidad de que las partes entre ellos resuelvan su controversia es por eso que la iniciativa que yo creo que era muy viable que presentó el Ejecutivo lo establecí establecí esta posibilidad de no presentar querella para que no se obligue a la víctima permitamos que la víctima ejerce ese poder de autodeterminación respecto a la certificación considero que si se deben de dictar como establece el anteproyecto criterios mínimos para la certificación en el caso de procuradurías que los dicte la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y en el caso de tribunales que sea la CONATRIP está bien que lo certifique su sede pero si debe haber una homogeneización en esta certificación porque si Chiapas viene y dice o Chihuahua que nada más son 100 horas y solo les van a dar mediación y quizá otro dice que se les deben de dar cursos de neurolingüística y de manejo de conflictos ahí ya vamos a tener otra vez prácticas distintas en cada estado y es lo que se busca ¿verdad? con una ley nacional que todos trabajemos de manera similar en cada una de las entidades y para concluir coincido con que se amplía el catálogo de delitos que opere en los casos en que opera el perdón del ofendido gracias yo quisiera comentar respecto de la certificación y formación me parece muy atinada la propuesta de Carla en el sentido de que ambos órganos uno que aglutina a los procuradores y otro a los presidentes de los tribunales sean quienes determinen en su caso cuáles son los criterios mínimos de capacitación para homologar la capacitación y la certificación o que se parezca más hoy en la CONATRIP es una preocupación de los integrantes de la misma que son presidentes de tribunales superiores de justicia de que se encuentre a propuesta de quienes tenemos a nuestro cargo centros de justicia alternativa como el que dirigimos tres de aquí de la mesa en sede judicial encontremos las bondades de lo que se ha hecho en cada entidad federativa para que de ahí armemos un criterio que puedan ser avalados por la propia CONATRIP y en su caso avanzar en esta tarea que ya prevé la ley nacional una pregunta de carácter personal es por qué ley nacional yo tengo entendido que todas las leyes en México son nacionales hay leyes estatales leyes generales que distribuyen competencias entre la federación y los estados y leyes federales que se refieren a ámbitos de competencias exclusivos de la federación esa duda tengo es una pregunta personal no es una posición ni un comentario de la CONATRIP ni del Tribunal Superior de Justicia del DF perdón y muchas gracias por habernos convocado a que nos escucharan con nuestros 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 posicionamientos resulta que ya creamos un orden jurídico diferente al estatal y al federal así lo pusimos en el artículo 73 de la constitución cuando creamos este orden jurídico nacional y es ciertas materias reservadas a la facultad legislativa del congreso de la unión pero que tienen aplicación en lo federal y en lo local si parece atípico pero es una de las innovaciones del constituyente que ya es constituyente permanente pero esa es la razón y así se esplasmó en el artículo 73 y en consecuencia pues se ha recogido prácticamente la semántica que utiliza la constitución licenciado de la Garza por favor yo solamente quisiera pronunciarme al tema de la posibilidad de iniciar el mecanismo alternativo sin la presentación de la denuncia aquí es bien importante entender que la incorporación de los mecanismos alternativos a la materia penal no debe traducirse en la privatización del derecho penal si algo está clasificado como delito digamos hay un montón de conductas reprobables socialmente bueno la reprobación más grave que pueda hacer una sociedad a una conducta perniciosa es clasificarla como delito y cuando se clasifica como delito se presupone el interés público en la persecución entonces cuando hablamos de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal hay que diferenciarlos de la materia civil o de las otras materias en donde la única fuente de obligaciones es la autonomía de la voluntad en materia penal no sucede eso en materia penal primero hay una clasificación de parte del Estado para que el Estado en ejercicio del principio de oportunidad determine su desinterés en hacer la investigación y por lo tanto le regresa esa posibilidad a los particulares previa digamos previa desestimación por parte del Estado y por eso una vez que termina el mecanismo alternativo las partes se lo tienen que regresar al Estado para que el Estado apruebe el acuerdo al que llegaron ¿por qué? porque en materia penal la autonomía de la voluntad no es la única fuente de obligaciones en el tema de mecanismos alternativos entonces esto así nomás como para preámbulo de lo que les quiero comentar y sería como la parte más teórica de mi postura de por qué es necesario tomar la denuncia ahora ¿qué problemas jurídicos nos generan no tomar la denuncia? el acuerdo reparatorio es una salida al proceso penal y el proceso penal inicia con la denuncia entonces si nosotros no iniciamos la denuncia no existe acuerdo reparatorio ¿qué es lo que tendríamos? un convenio y ¿qué es lo que pasa? que si no entra el acuerdo reparatorio entonces digamos ¿cómo vamos a no entraría como en esta limitación a la celebración de acuerdos reparatorios cada equis tiempo? entonces esto ¿cuál es el riesgo? la puerta giratoria no sé si me explico con esta parte y además lo que digo es si no se toma la denuncia ¿cómo sabemos si la conducta es susceptible de ser reenviada a acuerdo reparatorio? ¿quién lo va a determinar? es una determinación que tiene que hacer el ministerio público y si una persona le informa al ministerio público que se cometió una conducta que está tipificada como delito y la conducta tipificada como delito se persigue de oficio la obligación del ministerio público es tomar la denuncia ¿sí? entonces como para clarificar esto que no es lo mismo los mecanismos alternativos en materia penal que en cualquier otra materia porque se presupone el interés público en la persecución y solamente a través de la aplicación del principio de oportunidades cuando se le regresa a las partes la posibilidad de que lo acuerde como ya se darán cuenta yo soy un advenedizo en este tema de los mecanismos alternativos yo no pertenezco digamos como a esta como a esta élite yo soy más abogado que cualquier otra cosa para bien o para mal eso por una eso por una parte ahora hay un problema además que no es jurídico sino un problema fáctico si nosotros abrimos esa puerta va a ser un incentivo muy perverso para los estados no registrar la incidencia delictiva y tratar de estar enviando los asuntos directamente a mediación y entonces los estados que digan ah no yo quiero tener una estadística firme y que registren todas las denuncias van a empezar a ver oye pues mira que el estado que baja incidencia delictiva tiene pues si pues porque probablemente van a estar haciendo derivaciones para evitar tener digamos para evitar tener una cifra real de los delitos que se cometen y entonces este digamos esta demanda ciudadana de reducir la cifra gris o negra o ya no sé en qué color va entre lo que efectivamente sucede y lo que se registra estaríamos poniendo un incentivo institucional como para hacerlo ahora uno de los argumentos que he escuchado para decir oye no que no se presente denuncia porque es muy burocrático y que se va a tardar mucho y que la gente lo que quiere es justicia acuérdense que el 132 del código nacional de procedimientos penales cuando establece las obligaciones de la policía dice que la policía toma denuncias entonces dentro de algunos años si todo sale bien con el proceso de implementación que espero que así sea la presentación de la denuncia no tendrá que ser un trámite burocrático ante el ministerio público sino el mero hecho de hablar a la policía y de informar a la policía sobre la conducta delictiva que sufrió una víctima o un ofendido eso ya en sí mismo es una denuncia entonces en realidad el argumento de que mediar antes o después de la denuncia me parece que se vuelve un tanto ocioso cuando tomamos en cuenta que la denuncia va a ser el conocimiento que el ciudadano haga a la policía esa sería mi aportación muchas gracias Liza de la Garza por favor doña Cristina Cabrera sí yo quiero manifestar que yo también soy recientemente director del centro estatal de justicia alternativa pero yo soy juez penal de oralidad yo entré con el sistema y precisamente tengo este este antecedente de lo que comenta Iván y yo estoy de acuerdo también con lo que dice Carla Carelli en el sentido de que no es peligroso para la experiencia que tenemos no es peligroso que tenga una intervención antes de que se presente una querella una querella por parte de 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 ministerio público o del centro estatal de justicia alternativa yo creo que si la finalidad de los mecanismos alternos es la justicia restaurativa yo creo que en ese momento quien está capacitado quien es un servidor que está tiene se alinea con con los principios que rigen su función yo creo que perfectamente ellos pueden determinar en que momento pueden intervenir y en que no esto ha traído muchos beneficios y evidentemente comparto con lo que lo que dice Carla porque esa es la experiencia también de Guanajuato y del Estado de México por lo que he escuchado muchísimas muchísimas gracias han concluido el turno de intervenciones y de preguntas agradecemos a todos su participación en esta audiencia pública de verdad ha sido muy enriquecedora escucharlos sobre todo por la experiencia práctica que ustedes conocen estamos en un proceso prácticamente conclusivo de una ley muy importante creo que es una buena noticia para el país que estemos ya muy cerca de lograr los consensos en la Comisión de Justicia primero después en el Pleno del Senado para materializar esta responsabilidad constitucional y política que tenemos de darle al sistema de justicia penal un instrumento de salida y de restauración de justicia muchísimas gracias a todos ustedes les reiteramos nuestra bienvenida nuestro agradecimiento al Senado de la República y si usted senadora no tiene alguna otra nada al contrario muchísimas gracias fue muy enriquecedor sus participaciones creo que con esto ya podríamos cerrar el dictamen y poder así presentarlo a votación a comisiones y posteriormente al Pleno si han sido muy importantes su participación gracias por estar aquí sobre todo ya resolvimos el famoso nombrecito muchísimas gracias a todos muy buenas tardes gracias